El área de geriatría en el Hospital General de León celebró su posada anual con una conferencia impartida por la terapeuta Hilda Isabel López titulada Vivir para Dios es vivir. Durante la conferencia Hilda Isabel López pidió a los asistentes participar en la dinámica El abrazo que mueve el amor. Los 150 asistentes, adultos mayores y pacientes de la clínica del climaterio se dieron tiempo para regalar abrazos.